o algo no sé, bueno Sia, presentate soy Sia Sia, Sia es Sia, ahora es Tereki, presentate soy Sia, soy Mr. Rekki muy bien, bueno vamos a jugar al juego del calamar así que síganme justo quedan 20 segundos, ya queda poquito así que vamos a jugar, corren, corren recuerden no morirse en la primera prueba voy a morir nos vamos acá acá no estoy yo, ahí está muy bien bueno pues ahí está todo piola yo nada ya, ya, ya voy a empezar no me digas no me digas ah no, no, estoy ahí estoy ahí bueno pues ok, vamos a todos a un lado juntos hay que ir juntos esta esquina, esta esquina ok, ya voy, ya voy allá porque si vamos, el medio es más difícil porque hay más gente sí, 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 sí o sea, vamos a sufrir ahí ya está ya está párense si quieres podemos eliminar a estos dos entonces pues los podemos eliminar mira ahí bien y 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 ahí está muy bien, 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 GG GG, primer poco pasado yo voy acá, adiós sí, técnicamente se lo mataron en nuestra cara sí murió sí, lo mataron en mi cara qué mal yo creo que había llegado pero parece que lo detectó como que no me parece que lo empujaron y se movió puede ser, no sé después lo veo o la gente que diga en los comentarios a ver, pues todo normal es fácil subir solo venir por aquí ok que por favor, que se mueran de una vez estos nunca se mueren no se mueren en serio por qué por qué la gente se puede seguir ah, que me puedo mover ah, cuando yo llego en la línea te puedes mover no hay problema ya está no hay problema no, mira, no hay problema o sea, mira, ves no hay problema no hay problema ah, recién me doy cuenta gordo no hay problema bueno, pues llegan a más sí ah, pobrecitos dios este, bueno pues por favor, no se me mueran acá no se me mueran acá es esto, no me lo conozco ah, las galletas tienes que seguir la línea las galletas hoy yo soy malo en eso no, pero es es rápido, es rápido si te toca el triángulo lo hace fácil ya me tocó el circo bueno, es la segunda fácil estrella ay, que bueno, ya está yo ya le hice ya moriste ay no, como que moriste no, no, no no, ahí está ay, chungulito ya le hice dime que si ya pasó dime que si ya pasó sí ya pasó, ya pasó espérate me entrené para esto ya pasó, y a donde está ah, ah ya está ahí está, ya ya está ya, 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 ya allí está, allí estamos muy bien ahora vamos a poder acá ahorita me rompo la cabeza cabeza me rompió la cabeza wow ok buena gente nos vemos en esta noche si sabe que puede subir por acá yo veo nomás hacía por el nombre yo veo hacía por el nombre de largo ya no ahí está ahora veo al mister x no más pero a ver mister x no no te arriesgues no te arriesgues dónde está si yo ah ahí está ahí está nos quieren matar nos quieren matar somos tres recuerdos somos tres buenísimo vamos todos contra él los tres contra él los tres contra él no nos pegamos entre nosotros no no se pegue no se pegue entre nosotros ¡Ahhh! Ok Dale, dale ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Mister X, ¿tú puedes? ¡Belísimo! ¡Belísimo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¿Están? Ok ¡No! ¡Uh! ¡Lo esquivé! ¡Terminé esquivada! ¡No le mató! ¡Le mató! ¡Lo mató! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ahhh! ¡Móta! 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 ¡Estás bien! Sí, 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 ¿es vivo? ¡Sí! ¡Seguimos vivos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Todavía nos pueden pegar, eh! pero no tenemos el otro ok 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 nos tocó los 3 acá nos tocó los 3 ok, spam, spam si 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 ¿cómo se hace esto? spam, spam, tienes que spamear, tu juegas geometría con click, con click con click, con click tu juegas geometría ah, como les sabe ala WTF, que fue con ese dedito ah, no, lo desvío vamos a ganar, ganamos ganamos, ganamos hay que mantenerlo hay que seguir, hay que seguir hasta que se caigan esos que suerte, nos tocó a los 3 nos tocó a los 3 y eso no está grabando este no lo está grabando si, esa es suerte esa es suerte este no lo está grabando esto yo yo también, ya está buenísima si matamos algunos, no? si, matamos algunos si ay ok uff los vidrios, ok no se metan, ok no se metan, por favor yo yo le yo le le voy a hacer el truco eso tu hice que yo, yo ok, mira, no se metan no se metan no se metan no se metan, no se metan no se metan, por favor nooo nooo ee 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 poridios prima muerte hay que ver si haces siguiente partida bueno bueno en resumen todos nos morimos en esta prueba así que claro malditos vidrios Ahora sí, están listas para el segundo intento que le vamos a hacer Sí Bueno pues, 2K Espérate, ya regreso, voy a comer Ah, de verdad Sí, regreso Ah, bueno Esto es normal Así que Bueno, sí, solo estamos tú y yo Solo estamos tú y yo Dijo que se iba a comer O sea, está a almorzar tal vez Claro, porque ahí en Nicaragua ya casi son a 1 Pero acá ya casi son a 2 Tú estás almorzado, sí Sí Ah, bueno Gracias por tu opinión Ahí, ahí, ahí Bueno pues, segunda oportunidad Esta vez solamente decía Sis y yo Sí Y un dinosaurio Ah, no, también está Mister X acá Ah, pero está FK Hay que empujarlo Mira, ayúdame con el misterio Hay que hacer lo que pase Ah, hay no, hay que empujarlo así con esto, o sea Así, así Así, hay que empujarlo así Pero a mí no Ya, tenemos suficiente tiempo Yo estoy aquí, yo estoy aquí Ah, ya, muy bien Oh, bueno Casi me mato Casi me mato Oye, ya, ya, ya Me asustó con esto Ya, matamos a Emily Cuidado, me empujado No, mame Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ta, 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 ta Uf 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 Ay, uy, que hice la... Me dio un palo a ver a ver bueno pues uy 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 está en el celular, me guía para el sonido estoy guiando para el sonido porque estoy en el celular bueno pues siguiente juego bueno ya estamos en la siguiente si tengo un chingo de miedo no es que se me toca el paraguas, el paraguas creo que es más difícil dependiendo me tocó el triángulo me tocó el triángulo me tocó el triángulo me tocó el triángulo me mataron a alguien ahí está si si, mira, el potato me mató o o el uso del vidrio empujemos depende ahí está el miedo se ha matado a alguien no no no, pero a alguien de nosotros nos ha matado no, no, no estamos todos no 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 tengo miedo tengo miedo vamos a empujar ese pa ¿dónde está? ¿dónde está Sia? no se fue noche de muerte matamos al potato que tanto está escribiendo Ok, sí, sí. Vamos acá, vamos acá. Sigan, sigan mi línea. Mi línea roja. Ok, ok, ok. Aquí está mi línea, mi línea. Oh, no, alguien viene a matar. Mátalo, 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 mátalo. A mí no. Bueno, mátalo, mátalo. Ahí está. Ahí está. Ah, lo está empujando. Uy, casi, casi le doy Mr. X. No, no, me bajó vida, me bajó vida. Ok, ok, soy vulnerable. No, sí, 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 sí. Ok, déjate, déjate. Mr. X, tú eres el más adecuado. Sí, sí, ok. Hay parpar en su cara. Sí, sí, dale, dale. Vamos, Siga. Siga, tú puedes. Está por arriba. Bien, Siga. Siga vive, Siga vive. Ahí está. Bien, bien. Siga aquí, Mr. X, acá. Vamos, Mr. X. Ah, no, no, se fue. Está ahí al costado. Sí, sí, sí. Y está después, este, bueno. No matamos a nadie, como bueno. En la anterior partida. Eh, eh, ahí está. Arriba, está arriba, está arriba, está arriba nuestro. Arriba nuestro. No. Sí, así, 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 así. Lo siento, lo siento. Sí, lo siento. porque solamente salta 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 no como no le dio ese ataque como no le dio si muero y esta me encanta no creo que mister x en el otro si esto es el otro y todavía está primero que hay que mantenernos hay que intentar mantenernos en saca un taché no lo es pasando porque porque no hay que ser tan brusco porque mister x antes del primero del hatten de la otra fila en definitiva Ya... No, 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 deja de cliquer, deja de cliquer, por dejar de cliquer. Ya, ya, cinco, cuatro, tres, dos... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! F por X Ganamos No, 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 pero... Seguimos vivos, seguimos vivos. Seguimos vivos. Bien. Ok, ya. Ya, ok, ok, ya, mira. Hay que dejar que los estos hagan el trabajo. ¿Sabes qué? Yo lo hago, yo lo hago. ¡Qué pro! ¡Qué pro momento! ¡Qué pro momento! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Cuidísima! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Qué pro! Tienes muertes. ¡No, F! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer, Paul? Tienes que irte para el otro. Ah, para el de la derecha. Sí. 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 ¡Vive! Ahora vuelve. ¡No! ¡Vive! 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 ¡Me confié! ¡Me confió! se confió, se confió se confió se confió se confió F bueno yo si pasé bueno pues ok, mira gente voy a terminar esta partida esta partida así que bueno chicos, desdame suerte esta es la noche esta es la noche ufff tomos ok típicamente me estoy muriendo ni el micro apagado si ah yo doy dos victorias este puede ser mi tercera victoria ahi esta ahi esta ok matamos a alguien a ver voy a intentar matar a alguien creo que le tengo que dar con esta parte con esta con esa parte creo mataron a alguien mataron a alguien como no le dio ahi esta ok 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 ya hay uno que se murió ok 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 el potato voy a encontrar voy a encontrar ok ok te imaginas que estos están haciendo tiempo ah no lo veo ahora si lo veo dos quedan oh oh ok 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 si le doy dale 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 Ok, 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 ok Ahí se me fue No Dale, dale, matenselo, 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 matenselo Matenlo, matenlo, matenlo No Ok, ah Ok, toque este, toque este Bueno pues, gente Los dejo hasta cuando empiece Literal creo que este ya es el penúltimo juego, ¿no? Es el penúltimo, son seis Este es el quinto Acá se tiene que abrir uno, por favor Somos cuatro, sin incluir a Mr. X Yo estoy aquí y estoy despertando Voto por Evan Tengo que ganar Por si no saben, Evan significa par y odd significa impar Bien, bien, bien Si gano, tengo que ganar dos más Si gano dos más O sea, si hago bien dos más Entonces pues Paso Tengo que hacer una más, una más, una más A ver, vamos a guardar puerta Impar Impar No, ok, ok, ok Esa fue la tercera Esta es la cuarta Creo que son cinco rondas O cuatro O cuatro Sí, son cinco No, ok, ok, ok Se mataron al del lado Se mataron al del lado Ah, el potato Bien Bien ¿Cuántos se murieron? No Sí Nadie se murió O sea, el misterio es que se salió pero ya nadie Ah, GG Ya es victoria Sí GG Ganamos Bueno, gané Ok, después, ya regreso las partidas Todos ustedes Sí, sí Ahí está GG Mira, solo, mira Solamente llegamos tres Solo tres Tres ganadores Ok, ok, ok No me digas que nos vamos a tener que matar Nos vamos a tener que matar Ok, ok Acá solo hay un ganador Ya sabes a quién Ok, vamos a matar a ese Dios, no Ok, 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 ok Oh, buenísimo Ojo, ojo, ojo Luego daño Luego daño Luego daño Buenísimo Buenísimo Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Buenísimo Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¿Dónde está el otro? Es ahí, lo tonto Pero que se encendió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo somos dos Creo que lo he visto acá Sí, aquí está Aquí está, aquí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí ya lo veo Este es el último Dale, dale, buscame Buenísimo Le da un golpe Le da un golpe No, no, no No No, casi, casi Ok Todavía lo puedo matar 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 No Bueno Bueno A ver, no, para menos Hemos ganado Ah, no No está Eso está bueno Bueno, pues Ahora, ¿dónde están? Ah, que la verdad Ya me voy a ganar Ya me voy a ganar Ahorito Bueno, pues Ya voy yo Esto ha sido Esto ha sido esto Esto ha sido la partida La partida ganadora Aunque no estamos satisfechos Porque tal vez Queremos un poco más O no sé si ¿Quieren una partida más? Una más Sí Ok, ya Una está a cuatro Así que Vamos a hacer una más Así que Nos esperan aquí Sí, aquí, aquí Estamos, estamos Siga, siga Sube Aquí arriba ¿Qué le pasa? Siga Sí, dale, dale Bueno Y con Sia Más bogeado Que Nostikrao Me despido Hasta la próxima gente Adiós No veo nada Siga, sigo, 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 sigo Siga, sigo, sigo